Mario vs Donkey Kong regresa. Rusty's Retirement te ofrece una granja diferente y se avecina, una sorprendente colaboración musical entre dos genios que romperá el mundo del gaming. Bienvenidos a las noticias más destacadas de la semana en el mundo de los videojuegos. Hoy nos sumergiremos en el emocionante universo de los videojuegos con el top de noticias semanal, desde clásicos inolvidables hasta indies desconocidos que debierais conocer. La épica batalla regresa, gráficos mejorados, nuevos niveles y modos de juegos te esperan en esta nueva aventura de plataformas y puzles. Pero si lo tuyo es la relajación, ¿qué tal cultivar mientras haces otras cosas? Personaliza tu granja, cultiva cosechas, produce biocombustible y comercia con robots. Y para los amantes de la música, dos genios, una canción épica. Toby Fox y Zoom unen fuerza en una increíble colaboración musical entre el creador de Undertale y el de Tohu Project. Saludos amantes de los videojuegos, mi nombre es Darabadán y hoy nos sumergiremos en un viaje lleno de nostalgia, innovación y colaboraciones únicas. Prepárate para sumergirte en la magia de los videojuegos. Si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguna actualización y dale a like si estás tan emocionado como nosotros. Tu apoyo hace que esta experiencia sea aún más increíble. ¿Te gustan los RPG clásicos? ¿Te acuerdas de Golden Sun? Pues prepárate, porque el 17 de enero podrás volver a disfrutar de esta saga mítica en tu Nintendo Switch. Sí, has oído bien. Golden Sun y The Golden Sun de los 6, dos joyas de Game Boy Advance, llegan a Nintendo Switch Online. ¿Estás listo para revivir la magia de la alquimia y de los Jin? ¿Para enfrentarte a los enemigos y puzzles con la poderosa Synergy? ¿Para vivir una historia épica con personajes inolvidables? No importa si eres un veterano o un novato, estos juegos te van a encantar. Y lo mejor de todo, podrás jugar con tus amigos en el modo cooperativo. Así que ya sabes, si quieres volver a sentir la nostalgia de los RPG de antaño o si quieres descubrir una saga que marcó a toda una generación, no te pierdas Golden Sun y Golden Sun The Lost Stage el 17 de enero en Nintendo Switch Online. Y si eres un fan de Golden Sun, dale a like y comparte este vídeo con tus amigos. Nos vemos en Wayyard. ¿Te gustaría adentrarte en un mundo de horror anatómico y devorar a tus enemigos? Grime se renueva para la Switch con su DLC gratuito Parting Side. Grime, el fascinante juego de acción y aventura en 2D, se estrena en Switch el próximo 25 de enero con novedades increíbles. Explora el oscuro mundo de horror anatómico y mejora tus habilidades devorando a tus enemigos. El DLC Parting Side te lleva a una nueva área, The Void, donde te espera un jefe final desafiante y un arma secreta poderosa. También encontrarás nuevos enemigos, objetos y secretos para los exploradores intrépidos. La actualización de Grime no solo optimiza el rendimiento y la interfaz, sino que también mejora el sonido y el equilibrio del juego. Prepárate para una experiencia más inmersiva y desafiante. ¿Qué esperas del DLC Parting Side? Comparte tus teorías sobre los nuevos secretos y enemigos que te guardan en The Void. No se interesa tu opinión. Apunta el 25 de enero en tu agenda. Prepárate para devorar a tus enemigos y explorar el oscuro mundo de Grime en la Switch. ¿Aceptas el reto? No dejes pasar este horror anatómico en su mejor versión. ¿Te gustaría entrar en un mundo steampunk donde las peleas se dibujan a mano? Diesel Legacy te ofrece una experiencia única en New Liberties. Descubre un juego de lucha 2 contra 2 que está en pleno desarrollo. Aprovecha la oportunidad de probar las mecánicas y gráficos en las pruebas públicas. Diesel Legacy amplía su segunda prueba pública hasta el 17 de enero, dándote más tiempo para disfrutar y compartir tus comentarios. Los desarrolladores valoran el apoyo de la comunidad y se comprometen a mejorar el juego según tus sugerencias. ¿Tu opinión es importante para el futuro de este juego? ¿Has probado Diesel Legacy? Dinos, ¿qué te ha parecido y qué mejorarías? Nos interesa tu opinión. Pide acceso a la prueba pública en la página de Steam y forma parte de la evolución de Diesel Legacy. Únete a la comunidad y disfruta de las pruebas y observa cómo tus sugerencias influyen en este fascinante viaje a Steampunk. El futuro de New Liberties depende de ti. ¿Te imaginas tener tu propia calle comercial japonesa? Eso es lo que te propone Minami Lane, el juego de simulación y estrategia que te hará sentir como un auténtico gestor. En Minami Lane podrás personalizar tus edificios, atender a tus habitantes y crear una atmósfera única. El juego saldrá en Steam el 28 de febrero de 2024 y es obra de Dude y Bleepoo, dos estudios que saben cómo hacer juegos divertidos y originales. Minami Lane te ofrece un mundo abierto lleno de posibilidades y desafíos. ¿Qué tipo de calle comercial quieres crear? ¿Qué negocios te gustaría tener? ¿Qué personalidades te encontrarás? Cuéntame en los comentarios y comparte tu sueño japonés. Y si te gusta este vídeo dale a like y suscríbete al canal, así estarás al tanto de las últimas noticias sobre Minami Lane. Minami Lane es el juego que te lleva a Japón, a tu propio rincón japonés. ¿Estás listo para abrir tu calle comercial? No te pierdas Minami Lane, el juego que te hará disfrutar de la cultura japonesa. Descubre el mundo de Clem, un juego de aventura y puzzle con secretos alquímicos. En Clem, los acertijos y la narrativa se fusionan en una casa misteriosa. El 16 de enero de 2024, Mango Protocol lanzará el prólogo de Clem, The First Attribute en 11 idiomas. El juego se inspira en la Torre de Elías, una casa real de Cataluña con elementos del siglo XIX. ¿Qué te parece la mezcla de arte real y alquimia? ¿Te gustaría explorar esta casa secreta? Comenta tus impresiones y expectativas. No te pierdas el prólogo. Sigue las noticias de Mango Protocol y sumérgete en Clem. ¿Aceptas el reto? Dale a like y suscríbete para más actualizaciones. Clem es una experiencia única que combina arte, alquimia y narrativa en un juego de puzzles misterioso. Con Mango Protocol, la Torre de Elías se convierte en una aventura que te sorprenderá. Descubre los secretos el 16 de enero. ¿Quieres saber qué juegos te esperan en Xbox? No te pierdas el Developer Direct, el evento de Xbox que te muestra los juegos más esperados para Xbox Series X, S, PC y Game Pass. El jueves, 18 de enero a las 12 de México, 3 de Colombia, 5 de Chile y Argentina y 9 en España. Xbox te invita a ver su evento Developer Direct, lleno de exclusivas y sorpresas. Machine Games, el estudio de Wolfenstein, te enseñará el primer gameplay de la aventura de Indiana Jones. También verás a Bowel, ARA, Historia Untold y Xenua Saga. Hellblade 2, tres juegos que te llevarán a mundos increíbles. Eso sí, no esperes nada de Activision Blizzard esta vez. Sus juegos se reservan para otros eventos. ¿Qué juegos te llaman más la extensión? ¿Esperas algún Shadow Drop adicional? Comparte tus opiniones y predicciones sobre la comunidad de Xbox. ¿Te gustaría ver más juegos de Microsoft? Apunta el Developer Direct en tu calendario y sintoniza los canales de Xbox. Suscríbete para más noticias y prepara tu Game Pass para la emoción. ¿Qué une a un escarabajo saltarín, el apocalipsis y el mito de Babel? La respuesta está en los finalistas del Independent Games Festival, la cuna de la innovación y la excelencia en los videojuegos. Hoy te presentamos tres juegos que sobresalen, Kukum, Darkest Dungeon 2 y Chance of Sinard. Cada uno te ofrecerá una historia y un estudio únicos. Kukum, del creador de Limbo e Inside, lidera con cuatro nominaciones, incluyendo el Gran Premio Seumas McNeil y el innovador Nuevo Award. Kukum también brilla en el Excellence in Design, junto con otros juegos desafiantes. El 7 de marzo se celebrará la Ceremonia Virtual, donde estos genios recibirán sus premios. ¿Qué juego te gusta más? Cuéntanos tu opinión y tus expectativas en los comentarios. Apunta el 7 de marzo y únete a la fiesta virtual. Celebremos la creatividad independiente de los videojuegos. ¿Quieres ver más de estos juegos en el futuro? Dinos. La emoción crece mientras esperamos los ganadores del Independent Games Festival. Kukum, Darkest Dungeon 2 y Chance of Sinard son los favoritos, pero todos los juegos merecen reconocimiento. ¿Te acuerdas de la batalla entre Mario y Donkey Kong en Game Boy Advance? Pues ahora puedes volver a vivirla con el remake de Mario vs Donkey Kong para Nintendo Switch. Este juego clásico se renueva con gráficos, niveles y características nuevas. Podrás jugar con un amigo en el modo cooperativo, explorar dos mundos nuevos y enfrentarte a diferentes dificultades y modos. ¿Qué te parece el remake? ¿Qué recuerdos tienes del juego original? Cuéntanos tu opinión y participa en la comunidad. El 16 de febrero es el día. No te pierdas el remake de Mario vs Donkey Kong para Nintendo Switch. Es un juego lleno de diversión, desafíos y nostalgia. Descárgalo y disfruta de esta aventura con Mario y Donkey Kong. ¿Te gustaría cultivar, producir y automatizar tu granja mientras haces otras cosas? Eso es lo que te ofrece Rusty's Retirement, el juego de agricultura pasiva que te sorprende con cada partida. El juego es de Mr. Morris Games, el desarrollador de haiku, de robot, y te permite personalizar tu experiencia. Puedes ajustar el zoom y la velocidad de producción según tu pantalla. Cultiva cosechas variadas, produce biocombustible y comercia con otros robots. Automatiza tu granja con pequeños ayudantes que te facilitan la gestión. Un juego de estilo idel que se adapta a tu ritmo y preferencias. ¿Qué cosecha te gustaría cultivar en Rusty's Retirement? ¿Cómo harías tu granja más eficiente? Comparte tus ideas y opiniones sobre este juego de simulación. Prueba la agricultura pasiva con Rusty's Retirement. No dejes pasar esta oportunidad de explorar este juego único en el primer trimestre de 2024. Tu granja te espera. ¿Qué pasaría si dos genios de los videojuegos colaboraran? Eso es lo que ha hecho Toby Fox, creador de Undertale, y Zoom, el genio de Tujou. Juntos han compuesto la canción You Know When Was Zero para un DLC gratuito de Tujou, de Maggagula Fantasy Lost, un juego de ritmo que saldrá el 8 de febrero de 2024. La canción combina lo mejor de Undertale y Tujou, creando una experiencia única para los fans de ambos mundos. You Know When Was Zero es más que una canción, es la unión de dos universos especiales. El DLC también ofrece una mezcla de estilos y emociones que te sorprenderá. ¿Qué te parece esta colaboración? ¿Te gusta la idea de ver Undertale y tu juego juntos en una canción? Apunta el 8 de febrero en tu agenda y prepárate para disfrutar de la magia de You Know When Was Zero. Descarga el DLC, escucha la música y comparte esta increíble colaboración con otros fans. Toby Fox y Zoom han creado algo más que una colaboración, han celebrado dos universos que amamos. La música no tiene límites y esta colaboración dejará una huella en el mundo de los videojuegos. No te la pierdas el 8 de febrero. No te la pierdas el 8 de febrero. No te la pierdas el 8 de febrero. No te la pierdas la